¡Gracias! 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 ¡Amigos de Galaxia! ¡Amigos de Galaxia! ¡Amigos de Galaxia! ¡Un momentito, por favor! ¡Que tenemos una pequeña dificultad fuera de la fiesta! ¡Una camioneta délica mal estacionada que está obstaculizando el paso de todos los vehículos! Por favor, el dueño del vehículo patente ZE6512 patente ZE6512 patente ZE6512 un délica que tiene ahí pero tremendo taco, así que por favor ir a mover ese vehículo ¡Amigos de Galaxia! ¡Acaso es poco! ¡Continúen en el escenario, por favor! ¡Ahí están! ¡Calincha animaciones! ¡Muchas gracias por eso! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¿Dónde está la gente de Cancosa? ¡A ver que levanten los ojos arriba! ¡La gente de Cotazaya! ¡Una cervecita! ¡Salú, salú! ¡Pisiga Choque! ¡¿Dónde está Pisiga Choque?! ¡¿Hay o no hay?! ¡Pisiga Choque! ¡Pisiga Choque! ¡Pisiga Choque! ¡Pisiga Choque! ¡Pisiga Choque! ¡Pisiga! ¡Pisiga Choque! ¡Cların szempíoùvido! ¡Oh! ¡Si se llama!! ¡Acaso es otro! ¡Eso es sí! Arriba la pata, la pata, y pata la pata, arriba, 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 arriba Dice que la vida me cierra, una hija muy linda Las decisiones de diálogo, de tu cuerpo, muy linda Dice que la vida me cierra, una hija muy linda Cuando te beso, te quiero, con su tierra Arriba la pata, la pata, arriba, 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 arriba Dice que la vida me cierra, una hija muy linda Dice que la vida me cierra, una hija muy linda Dice que la vida me cierra, una hija muy linda Dice que la vida me cierra, una hija muy linda Siempre serás mi adoración, divina sonyendo Dice que la vida me cierra, una hija muy linda Siempre serás mi adoración, divina sonyendo La pavina ya ya está en la palma, pero se va bajando arriba Salú, 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 la pavina posposa Uy, huy, 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 huy Rito, cumbia, bajo los dedos Uy, huy, 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 huy ¿Dónde está la pavina, mamá? cumbia, cumbia, guay, huy, 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 huy ¡Guaso! Dice tú que la pavina es querida Una hospitalista muy linda La 21 llamada es querida De una mía yugina muy linda Que ya me aleja la fidel Confríos y tus rasgos Cuando quieres que te quiera con tu tierra Hijita mía, hijita mía, quiero Y si la vida te ama bien, siempre serás mi adoración y mi razón Y si la vida te quiere, y si la vida te ama bien, siempre serás mi adoración y mi razón ¿Dónde están los cerveceros? Arriba, 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 que las arribas Arriba, 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 que las arribas Arriba, 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 y si la vida te ama bien, siempre serás mi adoración y mi razón para ti Y si la vida te quiere, y si la vida te ama bien, siempre serás mi adoración y mi razón para ti ¿Dónde están los cerveceros? Arriba, arriba, que las arribas Arriba, 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 que las arribas Arriba, arriba, que las arribas Arriba Ahí está el escenario, gracias a Leo Chayapa y la señora Andrea Moscoso del Grupo Galaxia En los bonitos 15 años de Juliana Belén ¿Dónde está Juliana? Juliana Belén, eso sí Ahí están los padrinos de Bautizo Don Eri Soto La señora Liliana Martínez, con mucho cariño Los padrinos de 15 años Arturo Mamani Señora Maricena Mamani, a ver que se sirve una cervecita Eso sí, gracias a todos Una chelita, salud, salud Me dijeron que Freddy, Choque y Anina Molina están locamente enamorados Por eso nació Juliana Belén y ahora ya tiene 15 años Cómo pasa el tiempo a dobleo Esta canción para Freddy y Anina El loco El loco El loco El loco Galaxia Rico Baila, 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 baila Baila, baila, baila Galaxia, lo tiro, viva Ahora voy, ahora voy Acá es un poco Arriba, junta Arriba, la palma, arriba Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Baila, 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 baila Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Toda la gente a mi me dice Fregi, esta rojo Ay, 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 ay Ya no pone, ya no fuerte Vale tiempo Cumbia Cumbia A la parrasia, un parisaje A sus paredes me molestan, me dicen que no vas, porque tengo la cabeza ¿Por qué? Porque me dicen dolor, es su forma de querer, es su forma de amar Porque me dicen dolor, es su forma de amar, es su forma de querer Arriba la palma, arriba, 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 arriba A ver qué pasó, la familia Chayapa, una cervecita con los talones Familia García, con mucho guarillo para todos ellos Soltera con la palma, arriba, 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 arriba Riva, arriba, 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 la soltera Baila, 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 baila Toda la gente a mí me dicen, que ese Archie está loco Ya no tome, ya no duerme, por el tiempo con su color El barro se sabe donde está, a sus paredes me molestan, me dicen que no vas, porque tengo la cabeza ¿Por qué? Porque me dicen dolor, es su forma de querer, es su forma de amar ¿Por qué? Porque me dicen dolor, Archie está loco Por su forma de querer, es su forma de amar ¿Dónde está la soltera? A ver qué le mande las manos arriba, a los solteros Leo está loco Leo está loco ¿Por qué me dicen dolor? Leo está loco Es su forma de querer, es su forma de amar ¿Por qué me dicen dolor? Leo es tan lor, es su forma de amar, es su forma de querer Quiero que te da la palma, la palma, arriba, 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 las balas, arriba Salud, 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 salud El pasito Y las balas arriba, las balas arriba, las balas arriba Ristos juntos, las van y las choquen Y las balas arriba, 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 las balas arriba Ahora sí, vamos a preguntar El único soltero de Pozo Almonte que alce la mano A ver, levantemos las balas arriba ¿Dónde están los hombres solteros, hay o no hay? Eso sí, a ver, que levanten las manos No hay solteros A ver, las solteras que alce la mano Levantemos las balas arriba, las solteras Está escaso, el único cholero conscientemente hay o no hay ¿Dónde están los hombres choleros? Así como Emilio Ahí está Emilio Ariel, ahí está Andrea Ahí está la familia Amaro con cariño La familia Moscoso La familia Amaro y la gente Cancosa Eso sí, con mucho cariño Salud, salud A la gente que llegó de Chusmisa Ahí está Samuel Cayo y Geraldine Cruz En Chusmisa estamos también en mayo Con toda mi linda gente de Chusmisa con cariño A ver, la familia López ¿Dónde está la familia López? A ver, que levanten las manos arriba Salud, salud Leo A mí me dicen Borracho Inventivo Borracho Rico Galaxia Como suena Rico Galaxia Vivo Arriba 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 Jumbia 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 ¡Los botas arriba! ¡Rica Juvia! Estoy tan solo, no lo esperas, no te acuerdas de mi amor No solo quisiera esperar que me quedes, pero en ti amas Quiero que sepas, cuando te amas, no se sepas, cuando te amas Arriba las manos, las manos arriba, 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 arriba Las manos arriba, las manos arriba, la familia en Chayapa ¡Arriba! Ahora soy el cobrador, soy el testigo que pasó A los niños, como digo, ahora soy el cobrador, soy el testigo Arriba las manos arriba, 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 las manos arriba, arriba, la familia en Chayapa Señor Andrés Arriba Juvia, mi amigo lapicero Estoy tan solo, no lo esperas, no te acuerdas de mi amor No solo quisiera, que me llame esa pensada, por última vez Quiero que sepas, cuando te amas, quiero que sepas, cuando te amas Cumbia Juvia 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 Juv El borracho, el mendigo que va a pasar, ya no quieres, con el de la palma, la palma, arriba, 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 arriba El pasito Y la palma, la palma, arriba, 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 arriba A ver, la única cervecera conscientemente que alce la mano A ver, que levante las manos arriba, salud, salud A ver, Leo, vamos a preguntar Eso sí El más cervecero de la familia Chayapa, que alce la mano A ver, levantemos las manos arriba, la familia Chayapa La más cervecera de la familia Chayapa La gente de Cotazaya Ahí está lindo, la gente de Cotazaya con cariño Eso sí La gente de Lirima Camiña Cariquima Eso sí, como chavillos ¿Dónde está la gente de Cariquima, chico? Eso sí Ancovinto Chusmisa Ahí está Cancosa también Ancoaque, Kiebe La gente de Caraguano La gente de Pachica también La Jaiña Eso sí, con mucho cariño Para la gente de Bamiña Dicen abrazo, salud, salud Bamiña Eso es Camiña Siempre Estás en mi mente Eso es cierto La gente de Chiapa En mi corazón Galaxia Como suena Baila, 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 baila Galaxia Con mi oído de Estrellita Poliviana A ver la gente más alegre Arriba en las palmas Y dulce en las manos Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba No sé qué hacer, me hace falta tu amor, no sé qué hacer, me extraño tu amor Muero por ti, quiero verte mi amor, no sé qué hacer, me extraño tu amor Esa es mi mente, en todo estás tú, no puedo sacarte, es tu corazón Esa es mi mente, en todo estás tú, no puedo sacarte, no me está más derecho de la palma Arriba, 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 las manos son viva, la gente de Cariquima Que levanten las manos arriba, señores Arriba, 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 arriba No sé qué hacer, me hace falta tu amor, no sé qué hacer, me extraño tu amor Muero por ti, quiero verte mi amor, no sé qué hacer, me extraño tu amor Esa es mi mente, en todo estás tú, no puedo sacarte, es tu corazón Esa es mi mente, en todo estás tú, no puedo sacarte, ¿dónde está la familia Choque? Arriba, 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 las manos arriba La gente de Cariquima No sé qué hacer, 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 no sé qué hacer Esa es mi mente, en todo estás tú, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer No sé qué hacer MRS ROGSON Pasito, 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 pita Arriba, 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 arriba Salud, salud, salud Bajito de chapa Fuerte, fuerte los aplausos Fuertísimo, fuertísimo Sonido real de Peter Internacional Ahí está Amigo Peter, famoso, con mucho cariño ¿Dónde está Peter? A ver, que se sirva una cervecita, Peter Eso, salud, salud Ahí también están filmaciones Magnate, lo máximo Ahí están todos ellos A ver, la familia Choque ¿Dónde están los Choques? A ver, que alce la mano la gente Pisiga Choque La familia Chayapa ¿Hay o no hay? ¿Dónde está la familia Chayapa? A ver, ¿dónde está la familia Chayapa? La gente de Cariquima ¿Dónde está Cariquima, señores? Por eso allá en el‎ En esa ciudad Porque recordar Es volver a vivir Épale Esto suena y es así ¡Vamos, maestro! Habernos de los románticos Con lágrima en los ojos, le dedico esta canción Mi pequeña Anoelia, se va la cumbia Arriba, 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 arriba Cumbia, cumbia, jude, jude El pasito, vuelva, vuelva, vuelva Arriba, 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 arriba nurturing Con los CFs, donde están los recuerdos Doquiera los cerraines Ilumidas por nuestras vidas Y siempre está aquí te quedan Con su mirada y una sed Y suomnia te parece pueda Pero mi pequeña Anoelia Ero Dios y así donde mami ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y no hago más que repetir Mi pequeña, ¿dónde estás? ¿Qué voy a hacer? Y no hago más que repetir ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la palma? ¡Arriba! 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 ¡La tiene dicha pa! ¡En un pasito! ¡Va! 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 ¡Una familia Chayapa! ¡Va! 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 Es mi cuarto cuando nos guié Y ya te fuimos a cantar Fue la mañana, mi hijita Ya nos hizo tantos Con su mirada y no se Y su cariño tenía Era un hijo y que ya no era Pero Dios ya se lo llevaba ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y su cariño no diré Y no hago más que repetir Y me quedé con tus caras ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y su cariño no diré Y no hago más que repetir A ver dónde están los cerveceros ¡Arriba! 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 ¡Vaya y cumbia! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y su cariño no diré Y no hago más que repetir Y me quedé con tus caras ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y su cariño no diré Y no hago más que repetir La ladrona empuso al monte ¡Arriba! 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 Yo no sé qué voy a hacer? Yo no sé, no tengo bien Una ladrona ven hacia mí Seguro con todo el amor No puedo seguir así Pensando en tu querer Y te robaste mi corazón Ya no puedes con mi amor No puedo seguir así Pensando solo en ti Tú robaste mi corazón A ver dónde está la gente con su amor ¡Arriba! 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 Una ladrona eres tú Una ladrona, vaya mujer Tú robaste mi corazón Ya no lo ves conmigo Una ladrona eres tú Una ladrona, vaya mujer Tú robaste mi corazón Ya no lo ves conmigo Y que suenen las palmas Todos, todas ¡Arriba! 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 Real sonido Peter Papiana Y la Prisero Oye yo ¡Arriba! 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 ¡Arrib Puedo seguir así pensando en tu querer Tú robaste mi corazón y a lo que es por... ¡Arriba la palma! ¡Arriba! 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 ¡Ripa Jumbia! ¡Leonense a Llama! ¡Una cervecita! ¡Azolos a Luz! ¡Atrea Moscoso! ¡Como Chigorinho! ¡Una ladronca eres tú! ¡Una ladronca malabugia! ¡Te robaste mi corazón! ¡A lo que es por... ¡Una ladronca eres tú! ¡Una ladronca malabugia! ¡Te robaste mi corazón! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Quiero que lo lleves siempre en tu mano, recordando nuestro amor Quiero que lo lleves siempre en tu mano, recordando nuestro amor Solo por ti, solo por ti, canto esta canción Cumbia, cumbia, arriba, 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 las manos arriba Rájate las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Arriba, arriba, arriba Baila, baila, baila Quiero regalarte esa niñita solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano, recorrando de tu alma Quiero regalarte esa niñita solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano, recorrando de tu alma Solo por tu amor, solo para ti, trato de esta canción Solo por tu amor, solo para ti, trato de esta canción Y donde da la palma, la palma, la palma, arriba, 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 arriba ¡Rica, cumbia! ¡Rico! Solo por tu amor, solo para ti, trato de esta canción Solo por tu amor, solo para ti, trato de esta canción Arriba, la palma, la palma, las manos, arriba, 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 las manos, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba A ver, vamos a preguntar ¿Dónde está una vez más la familia Choque que alce la mano? A ver, levantemos las manos arriba Ahí está mi linda gente, Carijima, la gente Canconza La gente de Chijo, la gente de Ancovinto Camiña, ¿dónde está Camiña? Eso sí, con mucho cariño Ahí está la gente de Chiapa, Pachica Eso sí Guaviña, eso sí, con mucho cariño La linda gente de Carijima Ahí está Carijima La familia López ¿Dónde está la familia López? Que se sirven las cervecitas La linda gente de Pica La gente de Pica Hay que servirse las cervecitas, salud, salud Ahí está mi gran amigo Leonel Chayapa, señor Andrea Moscoso Gracias a ellos, Grupo Galaxia Los guerreros de Pica ¿Acaso es poco? Te olvidaré Te olvidaré Con otro amor Te olvidaré La linda gente de Azun Esos técnicos Así euros Y la águila Y ya la hora La infección Podría Así era Casi el fondo Ay 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 Arriba Las palmas, las palmas, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Ay, 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 ay Tumía, tumía, juan, 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 juan Tengo la razón, tengo la razón Seguramente uno, dos, dos, dos No te olvides, no te olvides, sabés que te tengo que olvidar, sabes que olvidar No te olvides, sabés que te tengo que olvidar, sabes que olvidar Yo olvidaré, yo olvidaré, con otro amor yo olvidaré, en lo seguro Yo te olvidaré, yo olvidaré, con otro amor yo olvidaré, en lo seguro Yo te olvidaré, arriba en la palma, arriba, 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 arriba La gente de Caribe, para que se renda a mi salud En tu pasito Arriba, 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 arriba ¿Dónde está la familia Chayapa? Una bebecita Cuán, 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 cuán Rigo La gente le pica, en tu estilo jsemba, vengo con una razón de todo el amor Sí, con otro amor, llegó aquí ybrwijalo Nofurmí, saber que te tengo que olvidar, sabes queатель Te olvidaré, con otro amor te olvidaré, te lo aseguro, yo te olvidaré. Te olvidaré, te olvidaré Con otro amor te olvidaré Te lo sigo, yo te olvidaré La gente de posa al mundo Arriba, 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 vamos arriba Cumbia 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 Te olvidaré Con otro amor te olvidaré Te lo sigo, yo te olvidaré Te olvidaré Con otro amor te olvidaré Te lo sigo, yo te olvidaré Arriba las palmas, arriba, 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 arriba Cumbia 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 Y la palma, la palma Arriba, arriba, arriba Seguimos, seguimos, seguimos A ver, vamos a ver ¿Dónde está la familia Choque? A ver, ¿dónde está la familia Choque? Que alce la mano A ver, la familia Choque Que levante las manos arriba A ver, los hinchas de la quinceañera Juliana Belén Que alce la mano A ver, ¿dónde están los amigos? Las amigas de Juliana Belén Qué bonito acontecimiento Sus quince años Ahí están los papás Don Freddy La señora Yanina Con mucho cariño Ahí también están los compadres Las comadres A ver, la gente de Cariquima ¿Dónde está Cariquima, señores? La familia López Eso sí Familia Choque Pisiga Choque Que alce la mano Levantemos las manos arriba Hola, hola, hola Amigos de Galaxia Para todos los enamorados Y las enamoradas Eso sí Te amo Te amo Amigos de Galaxia Te amo Galaxia Galaxia Voy a ser Como soy Oh, oh Rico, cumbia Galaxia Vivo, vivo Abre, abre, abre Acá se un poco Eso sí Arriba, la palma La palma Arriba, arriba Arriba, arriba Oiga, oiga, oiga. Un día, un día. Salita, a ver, te despico. Oiga, 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 oiga. Oiga, 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 oiga. Salud, salud, salud. Dajete a la viña. Si supieras lo que hice por todo, ay, ahora. En mi mente, en mi alma, de su gusto. Oiga, oiga. Si supieras que no quiero la frase, Es el fin de amarte mi amor Te amo mi amor, te amo Te amo con todos los hijos Yo no sé qué haría Yo le moriría ¿Dónde está la familia Choc y la palma? ¡Aurrivo! 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 ¡Salud, salud, salud! ¡El pasito! ¡Aurrivo! 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 ¡Rica cumbia! ¡Zumbia, cumbia! ¡Babe, ba, ba, ba! ¡Lalido gente de Pica! ¡Salud, salud! ¡Aurrivo! 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 ¡Babe, bebé! En un rasito Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Así, así me gustó Amigos de Galaxia Amigos de Galaxia Les pido un minuto, por favor Un momentito, brevemente Tenemos un aviso muy importante Estamos localizando de manera urgente A la señorita Camila Choque Se solicita al costado De Inti Shop Estamos buscando de manera urgente a la señorita Camila Choque Ahí sí, listo Adelante, por favor, en el escenario Nos preparamos para hacer ya la entrega de grupo Tenemos ya ahí en el escenario A nuestra queridísima homenajeada La señorita Juliana Y sus padres En compañía también De Don Leonel Choque Y la señora Andrea Moscoso A quienes les vamos a dar La palabra inmediatamente Para que puedan ya Recibir este lindo cariño musical La buena música De la agrupación internacional Galaxia ¿Acaso es poco? Claro que no Tremendo grupo En esta linda noche Vamos entonces con Don Leonel Aquí tiene el micrófono Adelante, por favor ¡Qué diafónico! ¡Tanto cantar! Bueno, buenas noches O buenos días A la final Aquí a Répero Con todos, familiares Cuñados, primos Bienvenidos Por acompañarnos Acá en la fiesta De mi favorina Juliana Belén Choque Molina Yo igual Quería ser un partícipe De aportar un granito Con un grupo Que igual De repente Acá hace poco Vamos a pedirle al público Un poquito de silencio Por favor Para que escuchemos Con atención Las palabras de Don Leonel Sobrina Yo quiero regalarte un ropito Que de repente Siempre te acordaste De tu tío Aunque de repente Nunca vas a escucharlo Pero algún día Igual que Prima Lisette Yo igual Quería aportar Con un granito De arena Para que Saca todo bonito Igual que mi primo Siempre le hizo Yo siempre le hice un ropito Porque Freddy Conmigo Es como un hermano Así que Primo Hermano Que sea buena hora Y Estamos apoyando en todo Nosotros Siempre estamos presentes Y La gente Espero que Que disfruten Con los grupos Que saquen Lo máximo Que se porten bien Que no haya pelea Lo único que queremos Nosotros Que saquen todo bonito Esa sería Mi Poca palabra Y Hayaya Hay una Dianita Vamos con una Diana 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 De Galaxia Y ahora Y ahora es momento De escuchar Las palabras De la señora Andrea Moscoso Sánchez Cariño del Grupo Musical Galaxia Galaxia Que se presenta en este día Y Pucha Ojalá que sea buena hora Que no haya pelea Que lo pasemos bonito Que disfrutemos de todos los grupos Que se vienen más Más grupos todavía Y que lo pasemos bien Así que Hayaya Que sea buena hora Hayaya Que sea buena hora Con una Diana También Agradecemos Estas lindas palabras A ver Los aplausos En puerto Donde están los aplausos Rico Sí A ver Ceremos los micrófonos También Sí Sigue Sigue Continuamos Por favor Don Freddy Chucky Señora Yanina Y también Juliana En los agradecimientos Buenos días Nada De simple Muchas gracias A mi primo A la prima Ya por este Gran lugar De un grupo Galaxia Y como Todos dicen Hay que las pasemos bien Hay que bailemos Hay que no haya pelea Y Hayaya Muchas gracias Hayaya Que sea en buena hora Escuchamos a continuación A la señora Yanina Molina Buenas noches A todos los presentes Gracias por acompañarnos En estos momentos Quiero agradecer Al primo Leonel A la prima Andrea Por este grupo Muchas gracias Nada Solo Agradecer Y que compartamos Y que bailemos Y que Todo sea Tranquilo Que no hayan peleas Nada Para que así Sigamos bailando Y disfrutando Gracias Muchísimas gracias Por esas palabras Juliana Te queremos escuchar Buenas noches Buenas noches Quiero agradecer a todos Por estar acá Acompañándonos Ojalá que estén disfrutando Los grupos La fiesta Que la estén pasando bien Y agradecerle a mis tíos Por traer un grupo Por aportar un granito Y eso Por nada Agradecer Y estoy muy feliz Gracias Una Diana Entonces Para las palabras emotivas De la señorita Juliana Belén Flamante Flamante Quinceañera Ahora sí Para la fotito Eso La fotografía Protocolal de Recuerdos Junto a Magnate Producciones Y que sigue en el escenario La buena música De Galaxia O acaso Esto es poco Esto suena Y dice así Apúntale maestro Soy 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 boliviano Se va la cumbia Rico Galaxia Vamos Vamos Arriba Arriba En la palma Arriba 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 En el choque Una de los llenos Señora Yanira Gua 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 A lo Vamos A qué maldito Otra vez Dime A qué volviste Estás buscando de mí Si todo ya no te Como dijo Cuando te fuiste de aquí Tu resto no te ruta Ahora regresas a mí Orgullosa que me mentiste Dice Que no te quiero ver Y ya te quiero amar Y no te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver Adiós 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 Mi nombre Y donde está la palma La palma Arriba 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 La familia en el choque Unas arrasinas A los churones Familia y señal Ay, ay, ay Así Con las palmas Arriba 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 Rica Familia Familia Grotes Así A que volviste otra vez Y venga Que no te viste Te estás buscando de mí Y si pronto ya no te digo Cuando te fuiste de aquí Tú eres el amor de mi vida Ahora regresas a mí Orgullosa que me mentiste Dice Que no te quiero ver Y a mí te llama No te quiero ver Por todo lo que te dice No te quiero ver No te quiero ver Adiós Adiós Rito Rito ¿Dónde está la palma? Esa llama Arriba 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 La gente de Cariquí A ver que se ríe Y a la cervecita Ah, 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 ah Mil vaciones Patrata Internacional No te quiero ver Ya me quería amar No te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós Tine A ver que se ríe A ver que se ríe Arriba La palma La palma Arriba 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 Rita cumbia Cumbia, cumbia La familia Chayapa Eso sí, eso sí, eso sí Cumbia A ver dónde está los aplausos Fuerte, fuerte Unos cuantos temitas más ya también se viene la siguiente agrupación A ver la familia Chayapa que alce la mano una vez más A ver levantemos las manos arriba 100% Pozalmonte que alce la mano Eso sí Los más cerveceros de Pozalmonte Ahí está la familia Chucky La familia Mamani con cariño La gente de Cariquima La gente de Cancosa La gente de... Tres temitas más, sí, ahí está Sonido Peter Internacional Real sonido Peter Internacional Para la linda gente de Mamiñas Ver dónde está que levanten las manos arriba Eso sí Ahora sí A pedido de mi linda gente del bloque Salay Vamos a asamallar A ver Vamos a ver cómo bailan estos en Pozalmonte Esto suena Y dice así ¡Va maestro! ¡Va maestro! Ahora sí a prepararse Ahí está la familia Chucky La familia Chayapa Ahora sí Apúntale maestro A ver Vamos a ir A ver A ver la familia Chayapa Son, son hoy, son, son hoy, son, son hoy ¿Dónde está la familia Chucky? Hola, chagasita, salud, salud A ver la familia Chayapa Lloro por tu amor Lloro por tu querer Sufro por tu presión Todo porque me duele Lloro por tu amor Lloro por tu querer Sufro por tu presión Todo porque me duele ¿Qué puedo hacer, pichonita? Si con traición me pagas ¿Qué puedo hacer, pichonita? Si con traición me pagas ¡Sacateos! ¡No, no, no! ¡Arriba, arriba, arriba! A ver dónde está la gente de Cariquima ¡Lloro por tu amor, arriba, arriba! La gente de Cancosa Son, son hoy, son, son hoy, son, son hoy La familia Chayapa Ahí está Taldiana Taldiana Yo por tu amor, yo por tu querer, sufro por tu presión, todo porque me duele ¿Qué puedo hacer? Vine y gritar, si con traición me falaste ¿Qué puedo hacer? Para no gritar, si con traición me falaste Zapateado, rompiendo zapato, rompiendo zapato, y ese zapato Así se baila, de costón, de costón, zapateado, zapateado ¿Qué puedo hacer? Para no gritar, si con traición me falaste ¿Qué puedo hacer? Vine y gritar, si con traición me falaste Zapateado, zapateado, ese zapateo, ese zapateo ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿dónde está la familia Chayapo una vez más? Con esto ya nos vamos, ya se viene también la siguiente agrupación Un temito más Ahí está La familia Choque ¿Dónde están los Choques? A ver, ¿qué alza la mano? ¿Qué pasó a los Choques? ¡Los Choques que alza la mano! A ver, levantémonos, vámonos arriba Me dijeron que los Choques son totalmente cerveceros Ahí está la prueba La familia Chayapa La gente con tazaya Ahí está la gente cancosa, la gente pica La gente pica con cariño Con esto ya nos vamos Para todos los enamorados y las enamoradas Prometí Nunca enamorarme Ay, ay, ay Pero me volví a enamorar Esto suena y dice así ¡Vamos, maestro! ¡Vamos a los alimentos románticos! ¡Vamos a los cervezas! 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 Prometí 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 ¡Vamos a los cervezas! 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 Rimas de raíz ¡Vamos a los cervezas! ¡Vamos a los cervezas! Me contaron que te casaste con un hombre que no quiere Me dejaste porque soy pobre y que no tengo dinero Me dejaste tan solito al adorarlo Me dejaste tan solito al adorarlo Me contaron que te casaste con un hombre que no quiere Me dejaste porque soy pobre y que no tengo dinero Me dejaste tan solito al adorarlo Me dejaste tan solito al adorarlo La gente le puso al monte la palma ¡Arriba! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Cumbia! ¡Patiana! 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 Ingrantando las mujeres celosas ¡Y vamos con las manos! ¡Arriba! 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 Calincha de Naciones ¡Solucho, orilla! ¡Y el pasito! ¡Vamos con las manos! ¡Arriba! 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 ¡Rijo, copia! ¡El agente de Caliquima! ¡Arriba! 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 ¡Muna cerocina! ¡Salud, salud! Dicen No me dejas hablar con nadie Yo siempre estoy celosa Las chicas son mis amigas Amigas y nada ¡Arriba! 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 La familia yo quiere el Pasito ¡Arriba! 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 Las chicas son mis amigas, amigas y nada Celosa, celosa, celosa eres Celosa, celosa, celosa Arriba, tajaro, y de meter la palma Arriba, 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 tajaro, arriba Los cerveceros Ricos unidos Celosa, celosa, celosa eres Celosa, celosa, celosa Gracias, gracias Vuelva, vuelva, vuelva Será hasta la próxima Muchísimas gracias, muchísimas gracias Gracias Moreno, Sayapa, Andrea Loscoso Muchísimas gracias, muchísimas gracias Real sonido, fíjale y racional Vuelva, vuelva Riva, vuelva Acá se es poco Hay algo que hay Los que no lo bendican